Esta canción de Mulan Reflection que les voy a cantar en este momento, cantar y tocar, es una de mis favoritas de Disney y además tengo una, pues un gran recuerdo de esta canción porque fue una de las canciones con las que audicioné hace 18 años en la academia en Guadalajara. Fue una de las tres canciones con las que audicioné y le tengo mucho cariño y ahora se las dejo también con todo mi cariño para todos los fans de Disney, de esta película y a todas las personas que me han seguido desde hace tantos años. Espero que les guste. Bye. I will never pass for a perfect bride Or a perfect daughter, can it be I'm the man to play this part Now I see That if I were truly To be myself I would break my family's heart Who is That girl I see Staring straight Back at me Why is My reflection Someone I don't To know Somehow Somehow I cannot Hide Who I am Though I've tried When will my reflection Show Who I am Inside Who I am When will my reflection My reflections show who I am inside